¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Una escuela en Canadá se volvió viral a nivel mundial, después de que un grupo de padres lanzara una petición en la plataforma Change.org, titulada Eden High School Principal, Sharon Bournes needs to be transferred in MidiTree, con el fin de remover a la directora de su cargo por ser fan de la banda Iron Maiden. En su campaña, que ya no se encuentra disponible porque se cerró, los tutores señalaron que la responsable del colegio Eden High School, Sharon Bournes, compartió su gusto por la banda haciendo uso de imágenes satánicas. Los padres estamos profundamente preocupados porque la directora asignada a la escuela, mostró símbolos satánicos y su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales, donde todos los estudiantes pueden verlas. Exigimos su traslado a otra escuela, reemplácenla por otra directora que se alinee con los valores de las familias en Eden, y que no sabotee la enseñanza o la defensa de esos valores. Que no trate de presentar a los estudiantes impresionables, las prácticas satánicas o el simbolismo. Los creadores de la petición señalan que esto no se trata en absoluto de que sea fan de Iron Maiden, sino de su exhibición del número 666 y Los Cuernos del Diablo. Afortunadamente, la directora no fue removida de su cargo, y todo el mundo se burló de ese pedido excepto 553 personas que firmaron la petición en subchange.org. Mientras que por otro lado, el baterista de Exodus, Tom Hunting, finalmente se reincorporó a sus compañeros de banda en vivo después de una larga y continua batalla contra el cáncer. La reunión de Hunting con Exodus se dio en el festival Astershock el 7 de octubre, donde el vocalista Steve Citrososa lo presentó como el hombre que tomó el cáncer y le dio una patada en la cara. La banda tiene pensado lanzar su nuevo álbum Persona Non Grata el 19 de noviembre, que presenta a Hunting también ocupándose de la batería. El Gracias por ver el video.